¿Cuál es el motivo de por qué no bajamos al parque? Y en verdad, creo que voy a acabar con este debate para siempre. ¿No bajamos al parque? El motivo principal es... Vamos a empezar antes de ver el ansiado pico helado del iceberg. Iceberg, 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 urberg. Vamos a ver Half Kobe contra Dani y Tiago a la final de la DEM. Que el otro día me lo pedisteis, como aún no estaba con buena calidad, no lo vimos. Pero la vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dani y Tiago bajaron al parque. Sí, bajaron al parque. Y desde ese momento, desde ese momento, se ha abierto ahí un pequeño debate. ¿Por qué no bajan los raperos de la élite, los freestylers de la élite al parque? Pues mira, bro. Yo te había... Lo he estado pensando mucho desde que vi un tuit que ponía. ¿Por qué los freestylers de la élite no bajan al parque? ¿Por qué no? Y en verdad yo pensé... Buah, es verdad. Voy a pensar unas semanas cuál es el motivo de por qué no bajamos al parque. Y en verdad, después de darle muchas vueltas, muchas, muchas, muchas vueltas, y pensar en mis inicios, pensar en cómo estar al free, creo que sé... Creo que voy a acabar con este debate para siempre. No bajamos al parque. El motivo principal es porque no me sale de los cojones bajar al parque, bro. No me sale de los huevos bajar al parque. Ya está, hermano. Voy a tener que bajar al parque. Parezco un columpio, bro. Voy a bajar al parque, hermano. Si en algún momento dado me apetece bajar al parque, pues bajaré. ¿Por qué no voy a bajar? A mí me suena los cojones. Sí, porque te da miedo que te gane un chaval. Pues si voy y me gana un chaval, ¿qué pasa, bro? A mí eso me da igual. A mí eso me da igual. No me apetece bajar al parque. No me apetece, hermano. Tengo 30 años. Claro, no me apetece. Ya está. Pero que si en un momento dado me apetece, pues voy a bajar. Y me va a tocar contra un chaval, y voy a hacer una batalla con él, y pues me puede ganar perfectamente. Claro que me puede ganar. Como si me gana el tobogán del parque. Bueno, dicho esto, voy a ver el half-cove contra el Dani Thiago. Final de la DEM de Argentina de Duplas. A ver, lo de Dani y lo de Thiago es una barbaridad. O sea, que bajaran en verdad a la DEM es increíble, bro. Porque esos son dos pegados ya de locos. Esos están a otro nivel que cualquiera de nosotros. Es así. O sea, es así, hermano. A nivel musical, todo. O sea, a nivel trascendencia está en otro nivel. El otro día un tío en YouTube puso un comentario y puso ¡Oy! Está todo el reto parando el vídeo, las reacciones. Joder, macho. No para... Lo pararé las veces cada falta. Así son mis reacciones. Si tengo que parar cada medio segundo, pararé. De hecho, tengo que ver que ha venido la mezcla de Nitro y Ajax. A la batalla. Pues lo tengo que decir. Si veo aquí a Nitro mezclado con Ajax, lo tengo que decir. ¡Fuera, ¡Fuera, Fuera,guida! ¡Fuera, Fuera, Quarte! ¡Todo el rey! Un Más plata pa' que se vuelvan en uva. ¡Perfecto! ¡Ayúdame! Salvo el pasaje. Y así capaz que puedo recorrer países. Llueve en la E.M. Y estamos en abril. Y yo soy refumón. ¡Estoy lavando raíces! Si yo no llueva, vos traigo casi igual. Pero quedate tranquilo, yo también sé transpirar. Pero transpiro gotas y gotas, kilos de rap. Lo que vos en tu vida quizás no vas a transpirar jamás. Lo que transpire lo cuento en un carro. Me lo tomo y tiro el arro. Me están buscando desde lo alto. El barrilete cósmico tiene los pies de barro. Yo barro a estos raperos en pista. Porque eso es lo que me sale a mí que soy liricista. Ey, si querés te doy más plata, volvete en avión, te pago la finca. Porque yo de verdad sí que invierto en el freestyle. Si está perfecto, ojalá se invierta a hacer mi freestyle. Y no sean todos conceptos o mensajitos de inta. Ey, entiendo tus pistas. Lo que me parece espectacular es que hayan llevado a Donkey Kong, de speaker. Que está todo el rato de fondo y se escucha. Uh, 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 mano, bro. Parece que vaya aquí se la selección de Nueva Zelanda jugando a rugby, bro. Como que, uh, uh, hermano. Déjame rapear tranquilo. La actitud es que tomaste un trago amargo, pero si invertimos en vos, seguro termina en embargo. Está lloviendo para las ganas que las cargo. A ver si riego estas plantas y me crece un árbol. Me crece un árbol, los frutos podés sacar. Pero te vas a atragantar cuando los tengas que masticar. Pero si querés como en el campo, lo podemos arreglar. La lluvia se va, cuchillo y pa' que te desay. Pero subiendo pa' que te desay. Yo me renuevo, entro de nuevo. Hermano, le pongo mucho huevo. Estos raperos se quedan en cero. Está lloviendo porque Dios está enojado. Porque bajamos del cielo. Y me llueve toda la vida de semana. Me siento re zarpado porque el gordo la gana. Vos decís que vas a regar un manzano. Inconscientemente perdés con el físico del manzano. Y aquí están llenando porque bajamos del cielo. Y encima dijeron, con un par de cuerpos volvieron. Nos llevamos casi un circuito gentero. Como al principio cuando adelante nos pusieron. ¡Uy, mira! Y a los botes de este par de raperos. Que ya no son tan buenos para serles sinceros. Y si así lo vieron. Es que la bruja estaba mala. E hizo que le lluevan cucumelos. ¡Potien, potien! Fue que buena, que buena esta ronda, eh. Esta ronda me ha flipado, eh. En plan súper, súper contundente. Rapeando que flipas los cuatro. Muy bien, chaval. Esta ronda me ha parecido espectacular. London o me voy. Y dice Derek ZZ. Pues London, hermano. Si tú quieres ver London, brother. Te vas a Mason Moan. Al canal de Twitch de Mason Moan. Que está emitiendo en London ahora, bro. Búscalo, Mason Moan. ¡Bien! ¡Ale, London, bro! ¡Ale, London! Es más, vas con una cabina. ¡Bien! ¡Bien! Huff me flipa porque lo vive con una ilusión que flipa. O sea, es increíble. O sea, es increíble. Creo que es de los tíos que lo vive con más ilusión de todo el panorama. Y aparte de que tiene un talento descomunal, se nota que tiene muchísima ilusión. Mucha ilusión. Y eso en verdad mola mucho. Mola mucho. Yo pude compartir poco con él en España, la verdad, porque lamentablemente los días previos de la FMS yo no soy prácticamente persona. No me relaciono mucho con nadie. Estoy muy en mi mundo. Estoy muy a mi bola. Y no pude compartir mucho con él. Pero lo poco que compartí me pareció un tío de locos. Y sobre todo la actitud que tuvo en el banquillo, lo bien que se lo estaba pasando. Creo que ojalá todos fueran como él. Todos nos lo tomáramos como él, la verdad. ¡Dale! ¡Dale, London, London, London! ¡Dale, London, London, London! ¡Dale, London, 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 London! Has visto un rock and roll para mejorar el contenido porque tú no improvisas nada y ya estaba reaburrido. Por favor, soy el Indio Solares y sin querer los vencedores son vencidos. Cuerpo de cordero para el matadero. Cuerpo de rapero para un fritarueno. ¿Se entiende? Esto es un casino porque la casa pierde. Estos tipos empitan a lo que entra en la boca. Preparan la cocina, redondos de ricona. Ok, dividimos la ley. El vicio de Patricio es que no vuelva rey. ¡Sensei! El chico de la quezco me hace la cara mala por visitar al sensei. Yo sueño con lo que me hace bien. La hija del fletero nunca va en un Mercedes-Benz. ¡No! Claro, ahí son... Ahí son... Es sudor o está lloviendo. Yo imagino que está lloviendo, ¿no? Claro, muchas referencias al rock argentino. A mí me flipa como rapean. Me flipa. De hecho, ahora me fijo más en esa movida. En muchas cosas de tonos y cosas que antes nunca había. Porque ahora he empezado a trabajar con un profesor de música. Que es un máquina. Un chaval de Galicia que me escribió. Y es un maquinón. Y me estoy fijando en muchas más cosas así a nivel melódico y tal. Y son buenísimos. Son buenísimos. Y ahora, como chico, te ganas. No tiene sentido. ¿Qué ha pasado? No nos da a ti. Te comíamos. Te matábamos. Te dábamos. Te enseñábamos. Y lo creíamos. Ey, hermano. Hace tiempo que nos competíamos. Y seguimos y malos más de fresco que cuando lo hacíamos. Todo lo hacíamos de verdad. Y ahora tenemos un Mercedes. Esto nos viene a criticarnos. El piloto tan despreocupado parece que nos va a sobrar. Ya que sobra la manera para estar en primer lugar. Pero vos, vos no tenés razón. Mi sincera voz tenés improvisación. Que para que vuelva a competir. Para sentir la misma gana. Como cuando me tiré mi primer free. ¡Mierda! ¡Mierda! Dani del Madrid. Ahora lo quiero mucho más. Hombre, Castillo, hermano. Vale que tengas a Vinicius de foto de perfil en el Twitter. Pero llévala del boca, hermano. Castillo, vale que estés esperando a que Piqué mande un audio para poner 200 tweets. Pero es la del boca, bro. Castillo, vale que estés deseando que el Cholo se tropiece y que Modric meta un pase de tacón y vence a Marco Iguan en el último segundo. Pero es la del boca, bro. Castillo, hermano. Es la del boca, bro. ¡Sinvi la vuelta! ¡Sinvi la vuelta! ¡Sinvi la vuelta! ¡Sinvi la vuelta! ¡Sinvi la vuelta, bro! ¡Sinvi la vuelta! ¡Sinvi la vuelta! Dice, no, no, no. Lo tenía de fondo, hermano. Claro, es que tú ves unas rayas aquí y dices, ¡Buah! ¡La del Madrid, bro! ¡La del Madrid, hermano! ¡Cababinga! ¡Cababinga! ¡Jejeje! ¡Se viene el Gacho, tontos! ¡No te vienes con eso, hermano! ¡Elló, bros! Pues os digo una cosa. Antes de ver esto decía que no me salía los cojones mirando que nadie. Pero me apetece ir. Un día voy a ir. Me apetece, de verdad me apetece. Ve a ir al Magpa, que aquí en Barna hacen cosas. Pero no hacen muchas ahora, creo. Pero sí que me apetece. ¡Arranca, tío Vidal, y termina! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Así que si quieres dice, desabran las nalgas Ni siquiera me entiendo lo que te habla Dice que estoy en mi casa y en mi cuadra Que va a perder la casa si no me cuadra Que va a perder la casa si no me cuadra La casa siempre la llevo en la espalda Dice que no me das una banda Ey, déjame que le doy la tanda Ey, el fin entorronta la nalga Y le vamos a romper la pierna para que de acá ni siquiera que salga Wow, wow, escuchamos rapear y ladrar a los perros de la cuadra Y se esconden a las gatas y se rescatan Que nosotros sí que somos los que mandan Y se esconden afuera estos raperos no pueden porque nunca pasan la afuera Hijo de puta tengo el foco que seguramente prospera Tengo el roperito que dos años van afuera Si ninguno puede hacerlo porque ni uno más le da Tengo el foco de hermano que te va para la pera Salen los perros a casar a la calle y quedan los gatitos en el techo Y andamos con la gomera Empecé a rapear cuando te te viste y tiraba en freestyle Aprendía de esos videos que yo pensaba que sabía que algún día en este día yo podía llegar Y hoy mi hacho me tira la instrumental Eso es lo que me hace sentir genial Le doy el claro ejemplo que lo que creías también te puede matar Mamá, ¿te lo sientes? Este tipo sí que sale diferente Quizás no entiende lo loquito de su mente Y cómo hace que estos actos se me vuelvan consecuentes Que no acas, ya soy aquel que tiene el corazón latente La verdad, no me quieren detitular Voy a esperar si soy el mejor suplente Yo soy más a la rima Tengo poca plata y me calzo a la fila ¿Qué era? Me calzo a la fila ¿Fila? Los calzo a estos niggas Repaso rutina Cachetazo de oficina El vete y al nacho Sin querer y al nacho en el milagro ¿Qué puedo contarme y así? Vaya entrada, chaval Con la mente estás pillo Toda la bata allá de split Hablando de plata en su bolsillo Métanse en mis pasillos Métanse en mis pasillos Un plato de guiso Valigual que una barra de membresos ¡Qué brutal este round también, eh! ¡Siete! ¡Ante! ¡Ante! ¡Ante de traer los votos! ¡Le voy a pedir, por favor! Claro, esto es replicón Lo sé por lo que dura el vídeo Pero si no, yo diría que es replicón también Para mí la primera ronda en esta igual a ellos En la de la lluvia En la segunda ronda para mí en esta mejor Y en la tercera ronda Dan y Thiago algo mejor Pa' mí ¡Escone! 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 ¡Ya no dijo su decisión, hermano! ¡Foreuco! ¡Foreuco! ¡Cien bits! ¡Foreuco! ¡Cien bits! ¡Orón! ¡Mamще traerlos ya! ¡El ganas de la queんな cómo va! ¡Foreuco! ¡Foreuco! Por favor, no se re-improduzca, va, sin querer ese verso lo conduzca, por el Dark Atelier y también es Jessie Punga cuando nos cierran las puertas, pero igual se lo rebusca. ¿Por qué le han puesto lasers en la cara? Me parece Salah tirando un penalti, bro. Este flow síguelo, este rapero no entiende, sin querer lo mío consíguelo. ¿Vos querías y soñabas con que guacho, el yacho tire el beat y yo tire flow? Bro, de nada por cumplírselo. Imagino los sueños, los cumplo y los creo. Qué linda es la vida y qué lindo es todo lo que veo. No le dieron la réplica por su rapeo, sino que faltan 10 minutos para que les cotice el video. Qué lindo es lo que ves, pero yo lo que les hago. Qué lindo es lo que ves, qué lindo es lo que ves. Es lindo lo que decís, pero no lo que vos repetís. ¿Por qué? Que los hechos hablan solo y vos te contradecís. Te hablamos de dinero guacho, no entiendo lo que decís. ¿Por qué vendríamos a competir si no es por billetes de mil? Y bueno, está perfecto, viene ahí, cabrón. Pero después de que cobres esa plata venía a pedirme perdón. Porque tenés un montón debajo del colchón. Y no te sientas rey, que esto es ajedrez. Muchos murieron por un pastor. Muchos murieron por un pastor y cómita, dejá de rapear. De una manera que sabés muy bien que a vos te traicionás. Porque nosotros tenemos todo, pero igual bajamos acá. No sé si vos harías lo mismo estando en nuestro lugar. Yo nunca me hubiera ido de este lugar. En la primera página principal. No se hace gestos mientras el otro tiene que rapear. Primero es hip hop. Segundo es respetar. No te hubieses ido de este lugar. Por eso no llegaste a donde estamos. Hay que aprender a volar. No hay que aprender a volar. No hay que aprender a volar. Es que no nos enseñe nada de rap. Volar nunca fue mi ley. Porque soy un gallo empeñado. Y tengo que matar al rey. Aparte, eso me da morbo. Volar después del 76. Tu operación es cóndor. Cóndor, no sé qué parla. Habla pura mierda. Y nos lo dice de forma lufarda. No sé tejible mierda. Qué mierda habla. Nosotros lo dejamos volar a los pájaros como ustedes. Le abrimos la jaula. Abreme la jaula que encuentro el sentido. El olor me guía hacia donde está el nido. Así que vos quedate tranquilo. Y como lo dicho de mi abuela. Algunos corren. Ese pájaro no corre. Si vuela. El vuela pero ni siquiera es por ahí. Porque decí que volás y todavía estás por ahí flotando. La jaula vos decís que se la abrí. Pero el que está acostumbrado está encerrado. No sabe el ser libre al vivo. Por favor. Pero que guarda. Te trabaste en tu propia jaula. Sin querer te traicionó tu barra. Y aparte. Esa visera me molesta. Porque te la das de gallo. Y no mostrás la creta. Ahí el cover ha dicho. Peínese usted por favor. Dale. Pásese usted el rastrillo por la nuca. Yo, hermano, no muestro la creta. Te muestro que entro como maestro. Y te incesto más de una respuesta. Lo que te cuesta, nena. Nosotros hablamos de lo que hacemos con nuestro tema. Ustedes vienen acá a hablar de sus problemas. Hablo de mis problemas en la ciudad. Soy un mal bicho. Respondo las letras que trae mi nicho. Lo echo al hecho y al hecho al licho. No puedes poner en una jaula un pájaro siete cuchillos. Me saco la visera. Quieres que muestre la creta. Mi cabeza tiene que estar donde ideas secretas. Tiene que estar cubierta. Porque si no molestan. Estos insectos que se meten por la puerta abierta. ¡Tiempo! 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 La construcción de Dani es increíble, eh. Pero increíble, brother. Increíble. Julio. Sí, racional y ciberca ahora, Matías. Tenemos la primera dupla ganadores de Mates Argentina. Suro. Suro. Churro. Pájaro. Apenas a la derecha. Que apenas a la derecha tengo cuidado con tu brazo izquierdo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Unido. Yo creo que merecido. A ver, al final... Al final había un half modo Dios. Pero para mí lo de Dani y Tiago tiene un mérito increíble. O sea, estamos hablando de dos chavales que lo han petado en la música. Que bailan cada fin de semana sus temas. Y que al final vuelven del sitio donde nacieron, artísticamente hablando. Y siguen teniendo ese nivel. Es para quitarse el sombrero, aplaudir y admirar todo lo que hace esta peña. Y que llevan un montón de tiempo sin competir. Al final half y Kobe se dan peña que cada día se pegan freeze a full y seguramente Dani y Tiago, ¿no? ¿Sabes? Y half y Kobe también son muy, muy buenos los dos. Muy buenos. Destaco ese final de half que creo que ha sido el más sembrado de los cuatro en la última ronda. Y victoria merecida. Y batalla espectacular y escandalosa. La verdad que muy feliz de que me haya recomendado esto y muy contento de haberla visto, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!